Ando buscando mi razón, día a día de improvisación Y vandalismo para el alma, ando buscando inspiración Libre de conciencia y razón, de vocación instintiva y macarra Ya estoy de vuelta, de muchos sitios donde te quede ingenuo me va Ser en historia, voy a resbalar Vengo descalzo pisando los charcos, vengo dispuesto a tropezar No tratéis de hacer nada por editarlo Ando detrás de un corazón de acero puro y hormigón Capaz de cubrir de espinazo gozando Ando buscando un revolcón de salivazos y sudor Mancharnos la carne, mojar, lubricarnos Vamos a atarnos, vamos a muerte Veremos mañana que se arrepiente Hoy no voy de legal Me he puesto el traje de diablo, canalla Cargado con el arsenal Y las ganas para presentarte batalla Vamos a hartarnos, vamos a muerte Veremos mañana quien se arrepiente